El desempleo afecta más a los jóvenes que a otras poblaciones en nuestro país. 98.979 jóvenes entre los 15 y 24 años no tienen trabajo. Esto representa el 24% de los 200.000 desempleados del país. Así lo determinó el más reciente estudio de la Universidad Nacional. Hay un serio problema en el caso del desempleo juvenil. Y entonces esta misma línea la acercamos y vamos a ver una tendencia creciente también al desempleo de los jóvenes. Entonces aquí vamos a tener una afectación importante en el mediano y largo plazo. También porque hay muchos de estos jóvenes que están buscando trabajo, no están estudiando tampoco. Veamos estos datos. 24 de cada 100 desempleados tienen edades entre los 15 y 24. 24, mientras que casi 9 de cada 100 personas sin trabajo tienen entre 25 y 34 años. Ellos aseguran que la falta de experiencia les pasa la factura, pero no se les da la oportunidad. Te piden experiencia, pero muchas empresas no le dan a usted la oportunidad. Es por eso importante también y cuando te abren esas puertas, pues poder crecer de una vez acompañado de esa primera compañía. Sí, bueno, yo estaba trabajando anteriormente en una empresa muy importante, pero se fue del país. Pero si hablamos de edades, crece la cantidad de empleo informal en la población mayor. El 73.4% de los mayores de 60 años trabajan en la informalidad. El 50.2% están entre los 45 y 59 años. Pero también los jóvenes entre los 15 y 24 registran informalidad. Mucha gente ya no le está alcanzando tampoco para pagar el aseguramiento, entonces empieza a disminuir el costo para poder sobrevivir. Eso me agudiza el problema que hablaste realmente. No están pensando en largo plazo de cómo van a hacer para tener seguridad social cuando se acaben las fuerzas de qué tienen para trabajar. El desempleo juvenil incrementó casi un 4% desde el 2010. Aquí es. Gracias. Gracias.